Hola, buenas noches señoras, señores, bienvenidos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva, estamos iniciando una semana y hoy día tengo el honor de conversar con un verdadero maestro. He estado pensando todo el día qué palabras podrían definirlo y he elegido tres, de acuerdo a su biografía. La primera definitivamente tiene que ser libertad. Es un hombre que dice lo que piensa a costa de perder amigos. Es un hombre que hace lo que quiere, lo que cree, pinta como quiere, a pesar de las críticas, de los halagos. Él es honesto con sus colores, con su manera de enfrentar la vida en el lienzo. La segunda palabra que creo que lo define muy bien es la fuerza. Tiene una fuerza de voluntad impresionante, pinta todos los días, camina media hora todos los días. Cuando era chico era un boy scout que caminaba desde su colegio, la Inmaculada, la Colmena, hasta en Con, 38 kilómetros. Y para eso hay que tener una fuerza increíble y sobre todo es un hombre resistente porque hay que tener mucha fuerza para sobrevivir la muerte de un hijo de manera trágica. La tercera palabra que he elegido para este maestro es ternura. Es un hombre tierno, romántico, cree en la poesía. De hecho enamoró a su esposa Lila recitándole poemas de Quevedo. Y espero que hoy día me recuerde alguno. Y además sus patillas son recontra tiernas y recontra románticas. Hoy día tengo el honor de presentar al pintor Fernando de Siglo, nuestro primer pintor, el pintor peruano más reconocido en el mundo. Y ha tenido la amabilidad de venir a nuestro programa a pesar de la hora. Buenas noches, don Fernando. Pues encantado de verte nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo ha amanecido hoy día? Tiene ya el 25 de julio, no, el 5 de julio. 5 de julio. Va a cumplir 87 años. ¡Qué horror! ¿Horror? ¡Horror! No, pero es terrible la edad porque tú sabes que tú siempre has contado con tu cuerpo y conforme pasan los años el cuerpo te va cobrando la factura. Y entonces es terrible porque uno tiene que renunciar a cosas, a renunciar. ¿Qué facturas son las más fastidiosas? Bueno, no mencioné todas las facturas, pero sin duda que hay muchas. La primera que toda es decirte que no tengo la misma energía que tenía. Que decirte que como he fumado mucho, ya no fumo hace mil años. Hace 26, al 60 dejé de fumar, ¿cómo te acuerdas? Porque su doctor le dijo que tenía principios de fisema pulmonar y que iba a dejar de respirar. Y usted paró de fumar tres cajetillas al día. Sí, tres cajetillas al día. Que era una cosa terrible porque cuando vivía en París, que era muy pobre, y se comía un tercio de mi presupuesto, de mi modesto presupuesto, hacía en Cierrillo. ¿Y es verdad que solo comía tallarines en París? Tallarines, bueno, lo más, comíamos tallarines. Algunas otras cosas más, pero no muchas cosas más. No mucho. ¿Era muy pobre don Fernando en París? Tenía, yo y mi mujer que en esa época estaba casada con Blanca Varela, teníamos 90 dólares mensuales. ¿90? 90. Y de esos 90, 30 los gastaba en cigarrillos. Qué horror, ¿y qué les decía Blanca? Bueno, Blanca estaba bien fumada, ponía su contribución. Claro. O sea que nos quedaba poco, pues, porque 30 dólares nos costaba. El departamentito que teníamos, que era un departamento que era, nos los alquilaba la mujer, la que fue mujer de Cérvulo Gutiérrez, una francesa con la que estuvo casado Cérvulo. Ya, Cérvulo era tremendo también, ¿no? Cérvulo era formidable, encantador. Y también tenía muchos amores, ¿no? Ah, sí. Claro. Y usted también tuvo muchos amores en París. Ojalá. Ojalá. Octavio Paz fue su hermano mayor en París. Bueno, mi amigo más admirado, más querido. O sea que a Octavio lo conocí cuando llegué a París, el 59, y nunca lo dejé de ver. Hasta que, cuando se estaba muriendo de cáncer, dije, no puede morirse Octavio sin que lo vea. Y me fui a México por tres días a verlo. ¿Y de qué hablaron esos tres días últimos? Él no podía hablar ya. No podía. Estaba deshecho. Estuve con su mujer, con Marillo. Ajá. Y Octavio salía de vez en cuando, hacía ruedas, hacía venir. ¿Lo reconocía? Sí, sí, sí. Ok. Se hacía traer hasta la sala. Y entonces, la conversación con Marillo era muy animada, por supuesto. Y Octavio tenía furia de no poder participar en la conversación porque no podía hablar casi. Un hombre tan intenso. Un hombre tan inteligente. La persona más culta que yo he visto. Él le presenta a Lacan, a Bretón. A Bretón, claro. Claro, a tanta gente, a Yacometia. Y Octavio era una persona que a pesar que en esa época era joven. O sea, en esa época tenía el 59, Octavio tenía 35 años. Sí, 35. 35. ¿Y usted cuántos tenía? Yo tenía 24. Dios, un jovencito bebiendo a Octavio Paz. Recién llegando, sí. Claro. Y Octavio, a pesar de que tenía 35, era una persona tan brillante, tan culta y tan buen poeta que en Francia tenía, estaba en el primer nivel de los intradictuales franceses. Últimamente he estado, no sé por qué razones de mi vida, leyendo, releyendo La Llamadoble de Octavio Paz. Qué lindo. Qué tremendo ensayo sobre el amor, el erotismo, ¿no es cierto? Que lo escribe al final de su vida. Por supuesto, que es una recapitulación además. Si usted tuviera que elegir un libro de su gran amigo Octavio Paz, ¿con cuál se queda? Oye, hay tantos libros. Libro de poesía me quedaría con Piedra de Sol y libro así, texto, ensayo, me quedaría con, ¿cómo se llama? El libro sobre la poesía. Uy, bueno, dormí. Y a mí se me van. Yo pensé que me iba a decir, bueno, pensé que me iba a decir La Llamadoble. Bueno, La Llamadoble me encanta, por supuesto. Es un hombre tan romántico, tan... Octavio es fantástico. La última vez que pude hablar con él y con Marichó, me dijo una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, tú sabes que desde que conocí a Marichó, nunca hemos dormido separados. Nunca, ni un solo día. Y cuando la conoció, es decir, estuvo como 25 años casado con ella. Y siempre estuvieron juntos, pero ni un día separados. Y Marichó lo acompañó hasta el final. Sí, Marichó vive el año pasado que estuve en México y estuve todos los días con ella. Ahora, su historia de amor platónico con Doña Lila es intensa también. Porque usted la conquista con estrategias, con seducción del lenguaje. Bueno, a todas las mujeres, yo creo que a las mujeres lo que la conquista son las palabras. Yo creo que las mujeres son muy sensibles a las palabras. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Y por qué los hombres se han olvidado de recitarnos poesías? Porque ya no leen, pues. No leen, ¿no? Ya ven televisión, no leen. Ven cine. Es decir, en eso, el mundo espiritual de los muchachos jóvenes ahora se ha disminuido muchísimo. Sí, y además ustedes. Porque han perdido el misterio, por ejemplo, el misterio del amor lo han perdido. Porque cuando yo tenía 18 años, la mujer amada era una persona misteriosa, una persona que no se daba muy fácilmente, que requería mucho, mucha demostración, mucho convencimiento, mucha seducción para ceder. Y ahora es como bailar, es una cosa que no tiene ninguna importancia, es una gimnasia. Y ahora incluso en el baile ya ni siquiera hay estas cantando los cuerpos. Nada, ya no hay ni conversación. Nada. Es una gimnasia. ¿Usted ha ido a discotecas? No, nunca. No, yo lo tengo que llevar a don Fernando, pero seguro. Es que esa música me vuelve loco, la música de rock me vuelve loco. La música electrónica peor. No. No hay forma. Es que es música destinada a que uno no hable. Cierto. El volumen es tan fuerte y como bailan separados. Sí. Entonces, lo que hacen es acentuar la soledad que tienen, ¿no? Estoy de acuerdo. Es tremendo. O sea, ¿usted qué baila con doña Lila? No, yo no bailo, yo no bailo. ¿Ya no baila? Ya no bailo. ¿Pero sigue tocando? ¿Sigue tocando piano, violín? No, no, nada. Todo eso quedó atrás. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, los años. Esa cosa terrible. ¿Los años? Los años. Los años que vienen, ¿no? ¿Cómo se ve la vida a los 87 años, don Fernando? Bueno, maravillosa siempre, ¿no? Siempre. Y qué decirle, lo que me conmovía cuando tenía 24 años es igual a lo que me conmovía ahora. O sea, yo sigo entusiasmado por la poesía, por la lectura, por Proust, por Malraux, por Joyce, etc. Y qué decirle, me levanto y el síndrome tocadiscos no les apaga más que cuando me voy a acostar. Claro, como vivo una vida solitaria, un pintor es una persona solitaria, porque estoy encerrado todo el día en mi estudio. ¿Y sigue pintando todos los días? Todos los días, sí. Ahora todo el día he pintado. ¿Qué está pintando hoy día? Siempre lo mismo. Eso los franceses dicen, hay un refrán que dice, más cambia, más es lo mismo. ¿Y sigue teniendo esta sensación, esta ansiedad por cuando ve un cuadro de querer corregirlo? Sin duda. Eso es lo más permanente. ¿Qué decirle, por ejemplo, en la exposición que tuve en el... En el Mali. Es espectacular la retrospectiva. En esa exposición yo le decía a alguien, para mí es terrible, porque de mis cuadros pasados, solo veo los defectos. Entonces lo único que me provoca es corregirlos. Es decir, tratar de mejorarlos. Pero usted es un maestro, don Fernando. No, ¿qué parece? ¿Algún cuadro le tiene que gustar? No, no. No, que me gustan los cuadros de Bonnard, de Matisse, de Picasso, de Tapies aún. Miren, estamos viendo algunos de sus cuadros, maravilloso. No, yo creo que en algún momento, bueno, de hecho ya lo hemos reconocido todo el tiempo, pero en algún momento un pintor, frente a la belleza de su propia creación, tiene que decir, esto me salió bien, o más o menos bien. Yo creo que el único pintor que ha sentido eso, o que lo ha expresado Leonardo da Vinci, parece que cuando terminó la Yoconda, dijo, me ha sucedido una cosa formidable, he hecho un cuadro maravilloso. Eso nadie lo ha dicho. Y siempre, siempre, siempre un cuadro, Paul Valería, el poeta, decía, no hay poemas terminados, solo hay poemas abandonados. Es decir, uno, hay un momento que ya dice, no, ya no lo puedo seguir porque va a empeorar, no va a... Y...